Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Nuestra provincia de Córdoba nos afectará dos perturbaciones que serán de importancia, principalmente sobre el sector oeste, noroeste de la provincia y sur, con algunas tormentas y chaparrones de corto milimetraje, y en forma de espareja entre 8 y 10 y 15 milímetros. A partir de mitad de semana y finales, entrará un frente frío con tormentas y chaparrones, vientos regulares del sur con ráfagas y temperaturas en descenso con mínima entre 15 y 13 grados máxima. Entre los 30, disminuirá entre los 24 y 26 grados centígrados. A partir de la última quincena de esta primera parte del mes de marzo, empezará a fluctuar aire más húmedo e inestable con tormentas y chaparrones, con una periodicidad cada 48 o 72 horas, ambiente húmedo, formación de banco de universidad neblina y temperaturas adecuadas para la época del año.